Papaya Queridos y queridas hermanautas Hoy vamos a aclarar ¿Por qué la papaya baja el vientre? Todos sabemos preparar un batido de papaya Papaya, un poquito de avena un poco de canela un poco de agua un poco de miel y lo tomamos en las ayunas ¿Pero por qué baja el vientre? ¿Por qué hace adelgazar? ¿Cuáles son los ingredientes que hacen adelgazar? ¿O es un mito? Esto lo sabe Cualquiera, cualquiera sabe preparar un batido de papaya Limpiamos la papaya tiramos las semillas Primera falla Las semillas no se tiran Tienes que incorporarlas en el batido Contiene importantes componentes que solamente están en las semillas Si las tiras, no las vas a tener Por ejemplo Carpaína que es un vermicida y nematicida y también amebicida porque muchas veces la panza está abultada precisamente porque tenemos amibas sobre todo en las partes calientes por ejemplo toda América Sur México, España Mediterráneo Todos, todos, todos tenemos algo de amibas asintomáticas, pero las tenemos y esas amibas hacen inflamación en el vientre por esto salimos panzudos y panzudos No estará gordo Estará inflamado Otro componente importante en la papaya es la papaina Pueden hacer un experimento muy fácil Ponen un pedacito de carne en jugo de papaya y lo dejan ahí de noche para mañana y en la mañana regresan y van a ver que no va a haber ninguna carne ya que la papaina contenida en la papaya consumió toda la proteína de la carne de esta manera la papaina ayuda al proceso digestivo mucho de lo abultado en el vientre se debe principalmente a la incapacidad de desalojar líquidos Válgame Dios estaba inundado no estaba gordo inundado quiere decir que nuestro cuerpo se llena de líquidos la papaya contiene varios componentes importantes diuréticos por ejemplo el 4 terpideol arginine ácido ascórbico ácido cafeico carpaína engentria contane potasio y xilitol la papaya también contiene importantes hepatoprotectores como betacitosterol ácido cafeico colina ácido linoleico mentionine niacina xilitol zeaxantin que ayudan a desinflamar nuestro hígado y esto hace desinflamar nuestro abdomen nuestra panza entonces podemos confirmar la papaya es un hepatoprotector elimina las amebas es diurético ayuda al movimiento peristáltico debido a su contenido alto contenido de fibras ayuda a eliminar grasas del cuerpo y ayuda a la digestión de proteínas que quieren más por esto por esto ayuda a eliminar de nuestro cuerpo las eligo de nuestro cuerpo las las grasas y nos hace adelgazar vientre plano vientre plano vidalar y si te gusto el video ponle click me gusta inscríbete a mi canal si todavía no esta escrito hazlo ya y también déjame tus comentarios con tus experiencias con la papaya o con los batidos de la papaya y también sugiéreme temas para mis próximos videos chao un saludo vamos a ver con la paladata ¡Suscríbete al canal!